Nos vamos a arrestear desde esta plaza para reclamar por nuestros jubilados para que se dé ese bono de alimentación. Yo quiero denunciar aquí que anoche en el Hospital Adolfo Princelara y en el Hospital José Molina Francisco Espierra murió una enfermera con una bacteria por falta de medicamentos. Y hoy la tenemos en la molde del Hospital Princelara esperando por lactosa para ver cuál fue la bacteria. Y estaba trabajando, laborando en el Hospital José Francisco Molina Sierra. Y por eso queremos que se lleve a la última consecuencia esta muerte de nuestra compañera que lamentablemente perdió su vida por falta de medicamentos y por falta de atención médica. Por eso queremos denunciar esto y vamos a seguir dando la pelea. Desde la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Venezuela, desde los colegios y desde la Asociación de Jubilados de los Trabajadores del Seguro Social, estamos en pie de lucha. Arriba los jubilados y arriba los jubilados. El hospital queda en Malencia, el hospital queda en Malencia. El hospital queda en Puerto Cabello. En Puerto Cabello. José Francisco Molina Sierra. Su nombre, por favor. Carlos Mujica, presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeros de Puerto Cabello, Juan José Mora. Muchas gracias.